Ay, si yo no tenía idea que iba a conocer a la niña más linda Como la soñé, se realizó mi sueño Al fin la encontré, pero no soy su dueño Y eso no está bien Ay, como hago pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante, pero soy hechao pa'lante Para Roger y Gabrielita Bisambra, los amores de Mari Ay, como hago pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante, pero soy hechao pa'lante Ay, como hago pa'lante sola Gracias por ver el video Gracias.